Pero tú, amigo querido, como eres pregabino, no vas a aparecer. Pero tú, amiga querida, como eres pregabino, no vas a aparecer. Porque antes hay ocasiones en el camino, que no tú ya la permiso. Porque antes hay ocasiones en el camino, que no tú ya la permiso. Porque estrella y la puerta, amor es el camino, que no tú ya la permiso para ti. Porque estrella y la puerta, amor es el camino, que no tú ya la permiso. Al camino, al hombre le parece adentro, pero la vida antes de seguir camino, te muertes tú. Al camino, al hombre le parece adentro, pero la vida antes de seguir camino, te muertes tú. Pero tú, amiga querida, como eres pregabino, no vas a aparecer. Pero tú, amigo querido, como eres pregabino, no vas a aparecer. Porque antes hay ocasiones en el camino, que no tú ya la permiso. Porque estrella y la puerta, amor es el camino, que Cristo trazo para ti. Porque estrella y la puerta, amor es el camino, que Cristo trazo para ti. ¡Gracias!